buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chani chanel amigos vamos a hablar de kiko rivera y es que tenemos que decir que kiko rivera ha lanzado un gran órgano a su madre kiko rivera ha hecho una exclusiva que imaginamos que se lo habrá llevado muy pero que muy calentito con una entrevista demoledora a la persona de su madre una entrevista que imaginamos de la cual se va a tener que arrepentir ya que no nos podríamos imaginar que ni por todo lo del mundo kiko hablase de su madre de esta manera no solamente porque está hablando mal de ella no solamente porque está expresando sus sentimientos contra ella sino porque además la está acusando de haberla engañado unas palabras que tenemos que decir que son muy duras de que una madre las tenga que recibir de su hijo y además una persona como la figura de isabel pantoja que sabemos que es conocida a nivel mundial y que sabemos que estas palabras le van a hacer muchísimo daño a su carrera musical kiko rivera lo tiene claro le ha dado esta entrevista a amila ximénez lo ha hecho para la revista lecturas además ha posado con ella en la revista y ha dicho un titular que nos ha dejado un poquito helados y es que yo no cedí cantora a mi madre a sabiendas firme lo que ella me pidió ya ha dicho además a sus abogados que tengan que volver otra vez a revisar el testamento de su padre porque ha dicho que se huele lo peor unas palabras muy duras donde está demostrando que según él su madre lo ha engañado para robarle cosa que nos parece prácticamente pues no sé impensable ya que sabemos que para isabel pantoja su hijo es lo que más quiere su hijo es por lo que ella se desvive y sabemos que siempre lo hemos visto al lado de su hijo como siendo la persona con la que no puede faltar de estar a su lado hemos visto una isabel pantoja en la isla llorando por su hijo hemos visto en isabel pantoja deshaciéndose en halagos por su hijo hemos visto en isabel pantoja defendiendo lo indefendible cuando su hijo una isabel pantoja ha quedado de cara de en este caso de la espalda a su hija para seguir defendiendo a su hijo por eso es por lo que no nos podemos imaginar cómo Kiko ha podido hacer estas declaraciones tan fuertes donde ya os decimos que no solamente la acusa a nivel sentimental si está dolido con ella como hijo si piensa esto si piensa el otro no sino que además la está acusando de unos delitos que posiblemente se tengan que ver en un juzgado ya que hoy también se adelantaba la noticia de que sabe el pantoja le ha mandado un comunicado a su propio hijo diciéndole que como esto no se pare va a tomar medidas legales contra él e imaginamos que sabe el pantoja ya tendrá preparada la demanda aunque no sabemos si una cosa tan dura isabel estará preparada para vivirla porque imaginamos que una madre pueda denunciar a un hijo tiene que ser ya por temas muy pero que muy mayores y en este caso tenemos que decir que lo es porque kiko está dando a entender que su madre lo ha engañado a él ya engañado a sus hermanos con el tema de la herencia de su padre y nosotros como ya sabéis aquí en choni chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa